Con el apoyo de su colega parlamentario y primer vicepresidente del PSUV, el diputado Diosdado Cabello, lo denuncian por presuntamente usurpar funciones legislativas como presidente ilegítimo, así lo destacan, del Parlamento Nacional y además por usurpar funciones diplomáticas en sus recientes viajes al exterior. Mira, el gobierno, Gabo, lo que quiere es tapar la realidad. ¿La realidad cuál es? Yo soy el presidente de un Parlamento que fue electo por 14 millones de venezolanos. Es el Parlamento que ha tenido más votos en la historia de Venezuela. Es un Parlamento que logró las dos terceras partes que no se habían logrado nunca en la historia del país. Y toca en este momento de crisis y de caos que está viviendo Venezuela, que nosotros podamos decirle al mundo entero y especialmente a nuestros colegas parlamentarios de otras regiones lo que está sucediendo en Venezuela. Más bien a mí me da vergüenza que cuando tuve la oportunidad de ir al Congreso en Brasil o al Congreso en Colombia, allí lo que hay es la oferta para que Venezuela pueda tener, por ejemplo, medicinas y comida gratuita que Brasil y Colombia, que están al lado nuestro, quieren darle a Venezuela. Brasil es uno de los países del mundo, de los pocos países del mundo, que tiene un exceso en producción de alimentos. Y el propio presidente de Brasil me escribió una carta diciendo que él pone a la orden de Venezuela el exceso de alimentos que tiene Brasil para que de manera gratuita esos alimentos e incluso medicinas puedan venir a Venezuela. En el Congreso colombiano igualmente hay la oferta de que comida y medicina gratuita de Colombia pueda venir a Venezuela. Pero también dice la carta del presidente Temer que la oferta fue rechazada por el gobierno nacional. Ese es el punto. Entonces, el gobierno venezolano, en lugar de abrir las puertas a un país como Brasil o Colombia, frente a una Venezuela que está comiendo basura en las calles, pueda recibir gratuitamente comida y medicina, se ponen con esta ridiculez de criticar unos viajes que estoy haciendo, precisamente para que se conozca el caos, la miseria, la violencia de Venezuela. Y yo, como presidente de la Asamblea, lo hago en función, no solamente de hablar en los parlamentos, sino en el mundo entero, como es mi deber, para que Venezuela tenga la posibilidad de tener soluciones como las que estamos planteando hoy en día para el país. Ahora, diputado, ¿usted está solicitando en estos viajes, de forma implícita o explícita, intervención política o militar en asuntos venezolanos por parte de estas naciones o el apoyo para un golpe de Estado? Porque esa es la denuncia que están realizando desde el Frente de Abogados. Bueno, esa es una segunda ridiculez. Así como niegan que en Venezuela pueda venir comida y medicina a otros países, cosa que clama a los ojos de Dios frente a lo que está pasando en Venezuela con el problema de la comida y la medicina, el segundo punto que nosotros pedimos es el hecho de que en Venezuela tiene que haber elecciones y tiene que haber votos. Eso es totalmente contrario a lo que estas personas dicen. Quienes están dando un golpe de Estado a los venezolanos es el gobierno que no quiere poner de una vez por todas el cronograma con las fechas de elecciones que necesita el país. El año pasado, Tibisay Lucena anunció elecciones de gobernadores a mitad de año y elecciones de alcaldes para final de año. Bueno, a Venezuela le corresponden este año por lo menos esas dos elecciones, esas elecciones para elegir nuevos gobernadores y nuevos alcaldes y lamentablemente, y tenemos que luchar en todas partes del mundo por eso, y es la voz que estamos elevando en todas partes, el gobierno ha tomado una decisión de no querer elecciones y nosotros tenemos que cerrarnos todo el país, toda Venezuela entera, a que este año se hagan elecciones y permitamos cambiar las elecciones que corresponden. El año pasado, Tibisay Lucena dijo que en octubre, que a mitad de año tocaban las elecciones de gobernadores y a final de año tocaban las elecciones de alcaldes. El gobierno no puede, porque ya es claramente una dictadura, decir que en Venezuela no hay elecciones. Este año tocan elecciones de gobernadores y alcaldes y nosotros tenemos el derecho de que esas elecciones sirvan para cambiar el rumbo de caos y de miseria que tiene Venezuela. Ahora, este es un tema que ustedes de forma, de alguna manera formal o informal, diputado Borges, y quiero que usted nos lo aclare por favor, han establecido contacto, comunicaciones o reuniones con los mediadores del diálogo que han estado en Venezuela. Ayer el presidente Nicolás Maduro se reunía con Aldo Jordano, recientemente lo hizo con el exjefe de gobierno español, el señor Zapatero. ¿Ustedes se han reunido con ellos? ¿Le han hecho algún planteamiento para retomar el diálogo en el país? Mira, esto quiero hacer muy claro, Gabo. El gobierno tiene ahorita internamente un caos enorme. Está lleno de divisiones. Todas las acusaciones que se han hecho con pruebas y con confiscaciones directas de bienes, cuentas, avionetas, que ha hecho el gobierno americano con el caso de Tarek y de Samar López. Todo lo que tiene que ver a la miseria que se está viviendo en la ejecución, el país quebrado. El gobierno en este momento está absolutamente en la bancarrota. Y el gobierno lo que quiere es dar la imagen como si en Venezuela hubiera un país normal, como si la gente fuera feliz, como si en Venezuela hubiera trabajo, incluso como si en Venezuela estuvieran viniendo gente de afuera a vivir acá cuando la realidad es que la gente se está yendo al país. Y para eso ellos quieren usar el diálogo para lavarse la cara. Yo quiero ser muy claro en esto. Ahorita no hay ni está planteado ningún diálogo. Lo único que está planteado es que el gobierno cumpla las cosas que se han venido comprometiendo desde el año pasado y no ha cumplido. Y que son las mismas que estamos hablando hoy. Abrir el canal humanitario para que entren medicinas y comida. Lograr que se den las elecciones este año. Liberar a los presos políticos. Respetar a la Asamblea Nacional. De manera que en Venezuela, en este momento, quien tiene la pelota del lado de su cancha es el gobierno y tiene que cumplir esos compromisos que adquirió que el propio Cardenal Parolin lo expresó en una carta en diciembre. Y el gobierno, si piensa que va a utilizar la palabra diálogo o el diálogo para lavarse la cara en este momento en que el gobierno venezolano está en la banca rota, dividido y con todos estos problemas, pues se equivoca. Este es el momento en el cual el gobierno lo que tiene que hacer es abrir al hecho de que Venezuela tiene que votar. Ayer lo decía el Cardenal Urosa muy claro. El único diálogo en Venezuela es el voto. No hay mejor diálogo que 20 millones de venezolanos expresándose a través del voto y es lo que nos toca este año con gobernadores, con elecciones de alcaldes y también con lo que significa la posibilidad de cambiar, decididamente de cambiar. Ahora, por una precisión, diputado. Es decir, usted está descartando reuniones directas de diálogo con el gobierno nacional, pero ¿han realizado reuniones indirectas con algunos de los voceros del gobierno o con estos mediadores que están en Venezuela? El proceso es muy claro. Hace varias semanas UNASUR, el país lo sabe, trajo un documento. Ese documento se le dio a las partes. Nosotros transformamos ese documento y se le regresó UNASUR. En el documento que nosotros leímos a UNASUR le dijimos esto mismo. Nuestro planteamiento es muy simple. Elecciones, cronograma electoral para gobernadores, alcaldes, liberación de los presos políticos con un mecanismo claro que incluya a todos los presos políticos, el respeto institucional a la Asamblea y el equilibrio de poderes en Venezuela y abrir el canal humanitario para que entren en Venezuela medicinas y comida. Ese fue el documento que le dimos a UNASUR y estamos en este momento esperando cuál es la síntesis que va a hacer UNASUR entre el documento nuestro y el del gobierno y estamos a la espera de que el gobierno dé señales concretas que se puedan ver, que se puedan tocar, que estos puntos son los puntos sobre los cuales se va a abrir en Venezuela un juego que hoy está totalmente cerrado. Pero están todos en la mesa de la Unidad Democrática cónsonos con esta visión. Diputado, le hago la pregunta porque el presidente Nicolás Maduro y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, han dicho que han recibido mensajes de algunos representantes de oposición y que se han dado reuniones con algunos de los voceros o de los miembros de la mesa de la Unidad Democrática. ¿Con quiénes han sido esas reuniones? ¿Quiénes se han reunido con Jorge Rodríguez, por ejemplo? Mira, todo lo que hay ahorita, en este momento, es una posición unitaria de toda la mesa de la unidad. Esa posición unitaria, que incluso hoy hay reunión de la mesa con todos los partidos y vamos a expresarla a través de un comunicado, es lo mismo. Nosotros queremos, exigimos, emplazamos al gobierno que estos puntos, en lugar de decir al gobierno que vamos a hablar cuando haya elecciones, no. Tiene que haber fecha de elecciones. ¿Vamos a hablar sobre los presos políticos? No. Tiene que haber un mecanismo claro de liberación de todos los presos políticos. ¿O vamos a hablar de la Asamblea Nacional? No. Vamos a un mecanismo claro de respeto institucional hacia la Asamblea. Lo que te quiero decir es que este no es un momento de dialogar, es un momento de cumplir los acuerdos y los compromisos. Y sobre esa base es que UNASUR está planteando que esta última etapa, en la cual este documento tiene estas exigencias, llegue el momento ahora de cumplir con estas exigencias. De manera extraoficial, diputado, ¿se ha ocurrido alguna información de que aparentemente para estos próximos días, ustedes en la mesa de la Unidad Democrática, el nuevo G9, lo que es la nueva composición de la dirección en la toma de decisiones de la mesa de la Unidad, estarían planteando reunirse con José Luis Rodríguez Zapatero y con el nuncio apostólico Aldo Jordano. ¿Esto está confirmado? No es cierto eso. Para nada. No hay ninguna reunión prevista con ninguno de los mediadores. No está planteado ninguna reunión ni con Zapatero ni con Aldo Jordano. Bueno, estamos, te repito, Gao, a la espera de que estos cuatro puntos, el voto, los presos políticos, las medicinas y la comida, y el respeto a la Asamblea, tengan por parte del gobierno no una foto para decir que quieren hablar sobre eso, no, sino una respuesta clara que el país conozca la fecha de las elecciones, el mecanismo para la liberación de los presos políticos, el mecanismo para que entren la medicina y las comidas que otros países quieren dar a Venezuela, y el respeto a la institución del Parlamento venezolano. ¿Cómo se interpreta, por ejemplo, diputado, y vamos a tener en pantalla, por favor, la primera página del diario Correo del Orinoco, el presidente detalla en lo que ha sido la reunión del presidente Nicolás Maduro con varios líderes religiosos del país, y lo titulan de esta forma, el Vaticano pide reactivar el diálogo de paz en el país y en la fotografía, se observa, no sé si podemos tenerlo, por favor, por esta cámara en la fotografía, se observa al presidente Nicolás Maduro con el nuncio apostólico acá en Venezuela, Aldo Jordano, en lo que fue esta reunión el día de ayer en Miraflores, también estuvo reunido con representantes la comunidad judía en Venezuela. Bueno, eso es muy simple, Gabo. Si algo sabe la comunidad judía que me está escuchando, es que este gobierno lo que ha hecho es expresar reiteradamente un discurso de odio y un discurso antisemita contra el pueblo judío. Y hoy, que el gobierno está chorreado por todo lo que está pasando, porque sabe que ayer en Ecuador va a haber un cambio democrático, que hay un cambio democrático en toda la región, y que Venezuela se queda aislada, y el gobierno que está asustado, porque sabe que está en la mira de toda la investigación de lo que significa el uso de la corrupción en el caso venezolano, quiere dar la imagen de que es un gobierno dialogante, de que invita a la comunidad judía, de que invita a la iglesia, cuando el propio Maduro y el propio gobierno, lo que se han dedicado durante años, es a insultar a la iglesia, insultar a la comunidad judía, tratar de ver como si ellos fueran los dueños del país, pero hoy se dan cuenta que están derrotados, y quieren dar esta imagen.